Un imprevisto puso a prueba la misión mexicana para aterrizar en la luna, pero ¿podemos decir que la misión fracasó? El objetivo de la misión Peregrine era completar un alunizaje o aterrizaje en nuestro satélite natural con el motivo de completar varias misiones, ya que se trataba del primer vuelo comercial al espacio. Entre los clientes que transportaban objetos a la luna estaba la NASA, la Universidad Carnier-Melon, los robots pequeños de la Agencia Espacial Mexicana, artículos culturales e incluso restos humanos incinerados que iban a ser enterrados en la luna. ¿Pero qué fue lo que falló? El inicio fue un éxito. El cohete completó la etapa inicial de vuelo y el módulo lunar se desprendió de él tras aproximadamente una hora. Sin embargo, horas más tarde el sistema de propulsión falló evitando que los paneles solares se orientaran hacia el sol para poder cargar su batería. A pesar de las maniobras de estabilización realizadas por el equipo líder, la nave sufrió una pérdida considerable de combustible, por lo que el alunizaje ya no será posible. Dadas las circunstancias, el responsable de la misión Colmena del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM declaró que los microrobots encendieron correctamente en espacio profundo y se espera que en los próximos días se lleven a cabo pruebas que puedan llevar a un 75% del éxito en la misión. Esto, aunque no se consiga tener datos científicos de operación en la luna. Informo para tu noticiero, Beatriz Rivera.